Tu Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces a mí luego tardes dientes Ya no tiene caso que no intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que pedí Ya no estoy mejor, sin que no me salva tu mamá Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que nací lo que doy Y no quedas vacío para ti El tiempo solo surgió y comprendí Las cosas no suceden Porque si, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes Mientes, me haces a mí luego te arrepientes Ya no te arrepientes Ya no tienes caso que no intentes No te arrepientes No me quedan ganas de sentir Llegas, llegas Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que pedí Hoy estoy a punto de olvidarte Hoy estoy mejor sin ti Mientras Mientras busco el tiempo que pedí Hoy estoy mejor sin ti Hoy estoy mejor sin ti De Sabadilla, de Salvador Martínez Subtitulado por Jnkoil